This is your secret celebrity news. Escocia, de acuerdo a David Wicks quien dirigió este estudio, las mujeres que tienen por lo menos 4 orgasmos a la semana lucen más jóvenes. Foto, unsplash La razón de esto es que una vida sexual activa produce grandes beneficios a la salud pero también porque los niveles de estrógeno de una mujer que tiene sexo con frecuencia son mayores que aquellas no lo tienen. El estrógeno ayuda a la piel y el cabello a lucir más radiante y saludable, razón por la que una mujer que tiene orgasmos varias veces a la semana, luce más fresca y joven. Otra razón es por las que un orgasmo retrasa el envejecimiento son las siguientes, reduce el estrés El estrés causa grandes daños a la salud y su efecto es muy notorio en nuestro físico. Cuando tenemos sexo liberamos oxitocina, la sustancia que genera un estado de satisfacción y felicidad en la persona. Leer más Tener sexo una vez a la semana retrasa el envejecimiento. Estudio te ayuda a vivir más de acuerdo a investigaciones hechas por la revista científica British Medical Journal. Las personas que tienen orgasmos frecuentes pueden vivir hasta 8 años más. Esto se debe a que el sexo produce un efecto positivo en el funcionamiento del sistema inmunológico y en el corazón. Aumenta los niveles de melatonina. Cuando se produce el orgasmo también se libera melatonina en el cerebro, la cual es responsable de producir sueño y mejorar el nivel de descanso cuando dormimos. Se dice que el mejor remedio de belleza es tener buenos hábitos de sueño y esto lo demuestra, orgasmos, mujer, sexualidad, vida, sexual, mujer, beneficios del orgasmo. ¡Gracias!